Feligreses de la colonia El Barrio del Cántaro, perteneciente al municipio de San Marcos, celebraron a San Judas Tadeo con su tradicional peregrinación, además de una cabalgata y música de viento. Los festejos a San Judas Tadeo en El Barrio del Cántaro, nace hace 12 años, y hoy recuerdan las festividades al santo de las causas difíciles. Pues la verdad, El Cántaro es muy acampañante, todos los años a través de este festejo, la gente está feliz festejando San Judas Tadeo. Hace 12 años no había ni una feria, la festejaban en todas las colonias, en la quinta, en la aterrizaje, en la zapata, y yo cuando tomé posesión como delegado le dije lo primero a la gente, digo, voy a hacer la feria en El Cántaro, y la verdad me da gusto, gracias al equipo que yo tenía, a Juan Carlos Moreno Hernández, a José Alberto Viviano Espíritu, a Juan Carlos Viviano Espíritu, a Jesús Iván Zavala Bárcena, a Tomás Busto Morales, a toda esa gente que apoyamos y crecimos, la verdad. Precisamente todos los habitantes hacen unidad, hacen un solo equipo, todos cooperan con algo, o personas que se encuentran del mismo, que se van a Estados Unidos y creen en San Judas, de los casos difíciles, le piden pasar a Estados Unidos y cumplen sus promesas, y nos apoyan, y es una cooperación que nos da toda la colonia, y sobre todo que ya lleva años festejándose, se da como el fundador David, que ya lo mencionó hace rato. La Algarabía estuvo presente en un recorrido por las avenidas principales, y posteriormente a la iglesia de San Marcos Evangelista, donde se ofreció una misa en honor a San Judas Tadeo, Daniel Osuna Niño, miembro del Comité de Festejos, agradeció a todas las personas por apoyar a esta celebración. Pues la verdad le agradecemos, que año con año, siempre aquí están apoyándolos, amigos, amigas que creen mucho en él, en el santo, desde hace mucho nosotros la tradición la traemos 12 años hacia atrás, y no pensamos perderla, que el santito es muy milagroso, que siempre vamos a estar con él, los ha ayudado, amigos de Estados Unidos, siempre cooperan con la tradición aquí, entre uno y otro ahí vamos haciendo la vaquita para que todo, y agradecerle a todos los amigos de caballo que vinieron desde lejos a dar su tiempo. Posteriormente se llevó a cabo la quema del castillo, jaripeo, jugadas de gallos, juegos mecánicos, entre otras actividades. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.